No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal no se puede enfrentar con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Por eso es que estamos atendiendo a todos, porque la paz es fruto de la justicia. Hay algunos que piensan que con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, se resuelven las cosas. No es así. La forma más eficaz y más humana es atender las causas que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. La paz es fruto de la justicia. Lleva tiempo esto, pero es el mejor camino para pacificar a México. Y vamos a seguir así. Por eso los programas de Bienestar. Y vamos a terminar ya, gracias a ustedes, al pueblo de México, pues se obtuvo una votación suficiente. No quiero ahora hablar de eso mucho, pero ahora ya se va a poder llevar a cabo la reforma a la Constitución. Porque, acuérdense, aquí en Querétaro se proclamó la Constitución de 1917, aquí en Querétaro. Era la primera Constitución social del mundo, la más avanzada, porque garantizaba los derechos a los campesinos, a la tierra. Se garantizaba el derecho de los trabajadores a un salario digno y a jornadas justas de trabajo y muchas otras cosas en beneficio del pueblo. Pero esa Constitución social, poco a poco la fueron cambiando y en el último periodo, neoporfirista, neoliberal, la cambiaron por completo. Todas las reformas que le hicieron fueron para perjudicar al pueblo y solo para beneficiar... ...a una minoría. Ahora que se dio este cambio, que el pueblo dice, vámonos con la transformación, ahora la Constitución va a volver a su espíritu original. Va a haber justicia social. Por eso se van a seguir elevando a rango constitucional. Todos los programas que se van a convertir en derechos sociales para que esté quien esté en el gobierno, si esté la Constitución, ya se convierte en un derecho. Ya eso va a quedar establecido para nosotros y para las futuras generaciones, los que vienen luego de nosotros, después de nosotros. Aquí también me da mucho gusto que la presidenta está dando a conocer, no solo que van a continuar los programas de bienestar, sino que va a agregar otros programas, el apoyo a las mujeres después de los 60 años. Ese es un programa muy especial. Porque ahora la pensión es de 65 y más, pero ya con este apoyo de 60 a 65 ya se van a beneficiar muchos más mujeres, millones de mujeres. Lo otro es que va a ser universal, es decir, para todos los estudiantes del nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, es lo que va a ser la presidenta, van a entregar becas a todos los estudiantes de escuelas públicas. Eso es un avance importantísimo. Y lo que acaba de anunciar aquí, por primera vez, aquí en Querétaro, el que van a visitar los hogares para atender a los adultos mayores, a los ancianos respetables, médicos. Y enfermeros. Eso es algo importantísimo, lo más humano que puede haber. Imagínense. Imagínense. Manuel García, saludos, bendiciones para todos, buenas tardes, Dios bendiga siempre al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Felicidades, muchísimas gracias a ti, Manuel. También está por acá, Luciano Fierro, dice una pregunta, Ale, mi hijo terminó la secundaria y va a estudiar la preparatoria. ¿Se tiene que registrar de nuevo? Así es, correcto. Sería para la beca media superior, Benito Juárez. Por acá tenemos a Sonia Flores. Gracias a los programas del Bienestar, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, mil gracias al Cabecita de Algodón. Claro que sí, a ti, Sonia, por estar aquí sintonizándonos este día de hoy. Está también Mela Daniel, dice, hola, hazle una pregunta, yo soy abuelita y vivo en General Terán, Nuevo León. Yo pregunto porque no hay beca para los jóvenes que estudian en una escuela particular, mi nieta estudia enfermería y está muy caro los pagos. Y se quiso anotar en las becas de bienestar social y le dijeron que no se puede porque no es de gobierno y pues sí se necesita el apoyo. Gracias por la molesta, bendiciones. No, al contrario, muchísimas gracias por preguntar. La verdad que para nosotros es un gustazo contestar tu pregunta. Bueno, actualmente, como ya lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum, pues no se entregan a escuelas particulares, solamente a escuelas públicas de gobierno. Bueno, lamentablemente, pues así son las condiciones que establecen las diferentes entregas de los apoyos. Nosotros no podemos hacer nada al respecto más que replicar lo que mencionan las autoridades, lo que aplican los gobiernos. Y pues nada, la verdad es que sí sería un gran apoyo que hagan una excepción para que también todos puedan recibir, ¿verdad? Pero bueno, ellos mencionan que por el momento solo escuelas públicas reciben las becas Benito Juárez o pensiones del bienestar. Por acá dicen, alguien ya cobró su dinero de Mujeres con Bienestar. Todavía no hay depósitos de Mujeres con Bienestar, amiga Andy. Saludos también a mi moderadora estrella, Rocío Álvarez, Rocío G. Gracias por estar aquí. Y también no han estado la familia Caballero Rosas porque han tenido problemas. Pero bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Por acá nos dice Andy, hola, ¿por qué no ha caído nada en la tarjeta de Mujeres con Bienestar? Es precisamente estamos esperando a que el gobierno dé buenas nuevas sobre los depósitos de Mujeres con Bienestar. Lamentablemente, pues dijeron que del 15 al 31 todavía no acaba el mes. Pero bueno, pues nosotros, pues yo espero que ya esta semana ya empiecen a caer los depósitos de Mujeres con Bienestar. Ya que estamos a una semana, una semana y media aproximadamente a que culmine este mes. Y pues con ello también haya los depósitos Mujeres con Bienestar. Por aquí está María Tapiz. Dice, yo tengo la beca Benito Juárez. Tengo que registrarme. Bueno, no, hasta el momento no ha habido nuevas informaciones. Todo se queda igual. Pero si hay alguna modificación, nuevos registros, bueno, pues nosotros les vamos a dar a comunicar aquí toda la información. Porque bueno, pues ya saben que se viene la nueva presidencia de la República con la autora Claudia Shea Mampardo. Entonces, pues nosotros vamos a estar pendientes de toda la información que se mencione al respecto. Si no, también nos pueden seguir en Alejandra M. O ahí también tenemos muchísima información bastante destacable de convocatorias, de registros, de nuevos programas. Así que síguenos ahí porque también ahí se van a dar a conocer bastantes informaciones. Y bueno, pues por acá nos hacen más preguntas. Virginia Alejandra Tocaya dice, para las personas con discapacidad de 40 a 55 años de Jalisco. Bueno, recuerden que hay becas universales que van de los 18 a los 64 años en los estados de la República. Que su gobierno estatal, bueno, pues precisamente han querido establecer esta relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué hablamos? Bueno, de que recuerden que el gobierno pone la mitad y la otra mitad la pone el gobierno estatal. Por lo que, bueno, pues de esta manera podemos establecer que todos, todos los que tengan este convenio son accesibles a esta información. Y bueno, pues por acá dice Marta Bringas, el señor que es el encargado nos miente. ¿Por qué, querida amiga, de qué programa me hablas? Ojalá y me puedas mencionar de qué programa. Manuel García, un saludo y bendiciones para nuestra presidenta Claudia Fernández García. Sheinbaum, adelante Dios, la bendiga. Y claro que sí, yo estoy muy segura de que la doctora Claudia Sheinbaum siempre está pendiente de todas las informaciones que se están dando, todos los comentarios que ustedes les ponen aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Vamos a continuar con más informaciones. Que tengan un excelente domingo. Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones. Que estén muy bien. Un abrazote muy fuerte. Y nos vemos hasta la próxima. No olvides dejar tu poderoso like. Chau, chau.